Muy buen día NotLockeros, bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Para todos los usuarios de SmartGaga 171 Que me han estado también poniendo en los comentarios el día de ayer Cuando estuvimos subiendo muchas versiones de SmartGaga Me estuvieron pidiendo NotLockero, enséñame a actualizar Free Fire en 171 O sube una versión ya con el Free Fire actualizado Y justo el creador Rix, que es el creador de esta versión Todos los créditos a este crack de Rix Pues justo el día de ayer subió esta nueva versión ya con el Free Fire actualizado Así que aquí lo tenemos chicos Igual en el comentario fijado estoy dejando el enlace para que vayan directamente y puedan descargarlo Vamos un momento, si gusta puede darle doble clic, no hay ningún problema O simplemente le vas a dar clic derecho y le pones aquí donde dice Extraer en Gaga 171 Para que se pueda crear esta carpetita que ustedes ven a continuación Excelente cargó, vamos a entrar Muy bien, nos dirigimos a lo que es a Project Titan Luego chicos, nos dirigimos donde dice Engine Y pues este procedimiento, ustedes ya saben cracks ¿Cómo poder extraer y cómo poder sacar el acceso directo? Pues vamos hacia abajo y vamos a encontrar este archivo que dice Project Titan Aplicación A Quiero recordarles que en estos momentos me encuentro en mi notebook Listo, acá tenemos la aplicación de Project Titan Chicos, simplemente le das clic derecho Le das por ejemplo, uy perdón, vamos a darle clic, clic derecho Uy no se marcó, clic derecho Y vamos a crear acceso directo Ok, yo siempre tengo costumbre de ponerle un nombre en particular Para que no se me pueda, para no poder equivocarme 171, ok, creo que se movió, creo hacia adelante Ok, listo Lo vamos a jalar hacia el escritorio Pero que les parece lo voy a jalar aquí Si, si, está bien Lo jaló acá Excelente, si Ok, si, si jaló muy bien Muy bien, vamos a ponerle en grande Buenísimo, buenísimo Ok, ya tenemos el acceso directo para poder entrar lo que es a Smart Gaga 171 Vamos a entrar Antes que entremos Chicos, la configuración que yo siempre le meto aquí en mi notebook es la siguiente Mira, antes de poder entrar a la aplicación chicos Yo te recomiendo que hagas esto Rápidamente Número 1 Antes de poder instalar cualquier versión de Smart Gaga Te recomiendo que elimines toda versión que tengas en tu PC Para que no se te pueda crashar Para que no tengas ningún problema al momento del arranque Si se te presentes Porque por ahí se están quedando algunos datos Que de repente no estás borrando Si no sabes cómo borrarlo Aquí yo tengo un video Donde te enseño cómo eliminar Smart Gaga desde raíz Una vez hecho esto Chicos, vamos a ir rápidamente Y le vamos a dar clic derecho al acceso directo Vamos a darle clic acá donde dice propiedades Y luego en compatibilidad, amigo Vamos a darle clic donde dice ejecutar como administrador Y aquí en mi notebook para poder tener FPS estables Y me pueda ir muy fluido Yo le pongo ejecutar en una pantalla de 640 x 480 Ok, una vez hecho esto chicos Vamos a darle clic aquí en aplicar Listo, ahora le damos en aceptar Ahora sí podemos darle doble clic Ok, le damos aquí en permitir acceso Listo cracks Una vez que ya entra aquí el emulador Siempre, normalmente en 171 Siempre te aparece este aviso Se ha detenido la aplicación del launcher Le da simplemente aquí clic aquí en aceptar Ahora sí rápidamente le muestro la configuración Chicos, esto ya tiene el Free Fire totalmente actualizado Ok, y si de repente quieres aprender Cómo actualizarlo en otras versiones Aquí también te dejo otro video Donde yo enseño detalladamente Cómo actualizar con la Aurora Store Chicos, ahora sí La configuración que yo tengo aquí en mi notebook Es esta siguiente Igual el día de ayer también lo estaba compartiendo En los videos que he estado subiendo Ok, chicos, mira Esta es la resolución que yo lo tengo en formato personalizado En un ancho de 900 En altura 600 Ok, o si gustas También puedes ponerle 800 Por 600 Para que te pueda botar más FPS Estabilidad Y sobre todo fluidez Yo uso con un DPI de 480 Ahorita le he puesto 240 Para que se pueda apreciar Las letras Porque al momento que ponemos 480 Los botones se ponen muy grandes Muy grandes Ok, chicos Entonces, hazte la idea que esté en 480 Yo ahorita lo voy a dejar en 240 Para que no se pueda distorsionar mucho Ok, amigos En CPU, amigos Lo tengo en un núcleo Chicos, mi notebook Tiene 4 GB de RAM Y dos núcleos Yo le pongo un núcleo Y en RAM Yo le pongo un GB de RAM Ok, un GB de RAM En Renderer lo dejo en DirectX Y mi notebook No tiene tarjeta gráfica independiente Pero sí la gráfica Normalmente que trae Intel Graphic HD 3000 Ok, luego chicos Nos vamos a ir lo que es acá A juegos Y luego, chicos Vamos a darle en automático En automático Y simplemente le vas a dar clic En aceptar Y se te va a reiniciar el emulador Ok, amigos Y listo, no, troqueros Antes de entrar al juego Siempre repito este tips Y si ya lo has visto Excelente Puedes ir un poco más adelante Del video Chicos, yo me voy acá En ajustes Me voy un momento Lo que es en opciones de desarrollador Luego me voy hacia abajo Esto me ayuda A que me pueda correr mucho más fluido Le doy en 4X Y luego voy hacia abajo Donde dice Habilitar seguimiento OpenGL Le doy clic Donde dice C-Strike Graphic Ok, vamos a darle clic acá Simplemente cerramos esto Y ahora sí Entramos al juego Lo bueno Y lo que he visto, chicos En estos días Es que se ha mejorado mucho En el arranque Por ejemplo Ya no vemos mucho El problema de la pantalla negra Y eso es muy bueno Así que como pueden ver, chicos Esta versión, amigos Es para todas las cuentas En general Es para cuentas Es para cuentas de Google BK Acá también vemos Twitter Y también cuentas de Facebook En este caso Yo voy a loguearme Por ejemplo Con Facebook Y listo, amigos Ya nos encontramos Ya aquí dentro Aquí en el lobby Pues también rápidamente Le muestro Lo que es la configuración Y la sensibilidad Como lo vamos a poner aquí Es algo que yo Últimamente Estoy aplicando también En estos últimos días Así que dejemos un momento Que cargue Porque siempre al principio Cuando entra el emulador Un poquito se demora, ¿verdad? Así que dejemos un momento Y volvemos Ok, ok Ya está Ahora sí Totalmente estable Amigos Muy bien Rápidamente, chicos Vamos a ir Por ejemplo Aquí en configuraciones Chicos En la sensibilidad Yo últimamente Estoy utilizando así Algo que ustedes La persona que de repente Han estado viendo Los directos Que estamos haciendo Últimamente Por ejemplo Cuando jugamos Duelos de escuadra Pepe Han visto una gran mejora En mi jugabilidad Ok Yo tengo así Todo esto General en cero Mira al punto rojo En cero Mira por dos Lo dejo Totalmente en cero Vamos a controles Vamos a activar aquí Ah, pero antes En pantalla Siempre cuando lo instalas Se quede en ultra ¿Verdad? Vamos a ponerlo en suave Y en alto Ok Acá yo lo uso así En mi notebook Para que pueda ir Muy fluido Porque si no se me va A entrecortar Y sobre todo Con el grabador de pantalla Esperemos que no se me entrecorta Si ven un poquito Si ven un poquito por ahí Entrecortado Un poco laggeado Es por el tema Del grabador de pantalla Ok amigos Listo Ahora si vamos aquí A controles Y vamos a dirigirnos Donde dice Custom Ok Acá viene ya Un custom predeterminado Tú simplemente Lo vas a ubicar De acuerdo al gusto De cada uno Y esto lo voy a poner En cámara rápida Para no hacerlo Muy largo Excelente Una vez ubicado ya Los botones aquí En el custom Le vas a dar clic Aquí en el tecladito Para que puedas también Ubicar los botones Para que lo puedas Mapear en sí Ok Ok Vamos a ponerlo por aquí Excelente Y ya para terminar Le muestro rápidamente La sensibilidad Como lo tengo Aquí en este emulador Miren chicos Todo esto amigos Yo lo tengo en 3 Todo esto te va a venir En falso Yo te recomiendo Que todo lo pongas en 3 Para que no se te pueda Acelerar Ni se te pueda Budear mucho joystick Lo único que dejo en falso Que es este de aquí Donde dice falso Ahora Esto donde está X y Y Yo lo dejo en 1.800 Y Y lo dejo 2.800 Por defecto Te va a venir Igual 1.0 2.000 Te va a venir así Simplemente le vas a dar clic Aquí en guardar Le das aquí en guardar Y listo chicos Con esto Ya estaríamos terminando Con esta configuración Y para terminar Le das clic aquí En guardar Cerramos esto Vamos un momento A entrenamiento Y listo cracks Nos encontramos aquí Ya en entrenamiento Un momento para poder Probar esto Para también probar Lo que es la sensibilidad Buenísimo Buenísimo Así que ya saben chicos En el primer comentario fijado Le voy a estar dejando Lo que es el enlace De este emulador Para que lo puedan descargar Chicos Le estoy dejando Voy a dejarle Dos enlaces Uno con publicidad Que es con un acortador Si quieren apoyar Acá al canal Sobre todo Para que Para poder juntar fondos Para poder juntar Para los premios Que se vienen En el mini campeonato Por ejemplo El primer mini campeonato Que hicimos aquí en el canal Regalamos 14 pases élites Así que vamos a ver Cuanto podemos juntar Esta vez Para poder Recordar fondos Y hacerlo Y si no Normal Ahí también te dejo Otro enlace Que va directamente A MediaFear Para que tranquilamente Lo puedas descargar Ok No hay ninguna molestia Chicos Ok chicos Familia Antes que me despida Quiero mandar Algunos saludos A algunas personas En este video Saludos a Rafael Saludos también A Cesar Y H Saludos a Jonathan Y también saludos A Hidden In The Dark Ok amigos Creo que con esto Me puedo ir despidiendo Amigos Espero de verdad Que les haya hecho De mucha ayuda Este video Vamos a ver Un bailecito por aquí No Este bailecito no Yo quiero el de Michael Jackson Ok Excelente Excelente Chicos Con esto Me despido Espero que les haya hecho De mucha ayuda Igual voy a seguir subiendo Más versiones Porque yo sé que Hay usuarios de Smartbox Hay usuarios también De SmartGaga 2.6 Y también para los usuarios De GameLoop Y BlueStack Y muchas versiones Y muchos simuladores Que vamos a estar siguiendo Subiendo aquí en el canal Así que chicos Un fuerte abrazo A ver Un último bailecito chicos Un último bailecito Un fuerte abrazo A la distancia Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video En otroquero Y gracias por estar Apoyando al canal Un fuerte abrazo Nos vemos en un próximo video chicos Cuídense mucho Chau 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 Gracias.